Hola Yo soy la hermana JM Y bienvenidos a un nuevo video Buenos días ¿Qué es eso? Son las 7.20 PM Digo PM, ahí me ando levantándome Apenas, yo que vean Es de 20 de la mañana Tengo clase a las 9 de la mañana Me voy a dormir 10 minutos más Y ahorita a las 7 y media me levanto Para meterme a bañar Me voy a dormir 10 minutos más O no, o me meto a bañar ya, no sé Nada, pues levantémonos ya Pues antes de meternos a bañar Hay que escoger bien el outfit Hoy me gusta cambiarme dentro del baño Ahorita está haciendo un poco de frío Entonces vamos a checar el outfit Bueno, como hoy No voy a salir, solo voy a ir a casa de mi abuelita Voy a usar un pants negro Este con este Ay, que sueño Ya voy a ir a bañar Una transición para lo bañada Wow, ya estoy bañadita Traigo el pants Y ahora sí les voy a contar ¿Qué pedo? De seguro están diciendo ¿Por qué estamos viendo a Daly levantándose y todo eso? Bienvenidos al video En donde les vamos a enseñar Nuestra rutina diaria Donde vamos a la escuela Dabne por una parte Y yo por otra parte Yo voy en la mañana Dabne en la tarde Entonces Dabne va a grabar Le tengo que peinar Ponerme unos tenisitos Ahora vamos a ponerme unos perfume Ponerme perfume Esta soy yo sin maquillaje Ya no hay tiempo Ya son las 12 Me tengo que ir rápido Porque hago una hora a la escuela Una hora, una hora y media Dependiendo del tráfico Miren la habitación de mi hermana Está dormida Este, hoy voy a ver a Amanda Entonces se lo voy a regalar Vamos a ver su reacción Dientes limpios Ahora sí, vámonos Ya voy de camino a la school Ustedes saben que estoy en el TEC Pero ahorita mis clases Es una concentración Es como un curso Que dura los seis meses El semestre Y no estoy yendo al TEC Estoy yendo a un lugar Donde hacen maestrías De esa concentración Entonces está chido Porque no va nadie más O sea, nada más mi salón Va a ese lugar Está padre Pero está súper lejos Súper lejos Si el TEC me quedaba lejos Ese lugar me queda más lejos Bueno, tengo clase a las 9 Y según es de 9 a 1 Pero estoy en semana De trabajos finales Y la siguiente semana Es de las evidencias finales Y ya acabo Entonces cuando ustedes estén viendo De seguro ya voy a acabar todo Porque este video Se sube como dos semanas después Hay veces que nos dejan salir Más temprano A veces nos dejan salir Dos horas antes El día de hoy Tengo que salirme a las 11 de la mañana Porque mi hermana Ananis Me pidió cuidar a Amanda Entonces acompáñenme A esta travesía Cuando estoy triste Pongo esa canción Para alegrarme Vamos Quiero que vean Ya son las 8.52 Todavía no llego Pero quiero que vean El tráfico que se hace Todo eso Se hace de tráfico Amigos Todo eso Miren Esa cosa naranja Que ven ahí Es mi escuela Y que vamos Saluda Solo somos tres Del salón No ha ayudado nadie Aquí estamos Con mi amiga Melissa Se llama igual que yo Hola Oigan me iba a ir a las 11 Escuela a la 1 de 10 O sea Nos tenemos que arrancar De aquí Como a las 12 20 ya más tarde Entonces No sé si me voy a ir a mi papá No mami Si ya se fue la escuela No toca perfumarse Y normalmente Para ir a la escuela Pues yo no me plancho El cabello Ni nada Nos agarramos con una pinza Y pues nos Secamos el fleco Ya Listo Sería secarnos el fleco Plancharlo Pero eso no es droguita Y tengo que poner Protector solar Porque es muy bueno Para la piel Ya que como un poco Saben no sirven Mis historias Pero ahora ya Se me estoy poniendo la piel Protector solar Y pues no sé Si corrector Aquí por las ojeras Porque yo no duermo Para los que quieren Tutorial de como me maquillo Aquí les voy a dejar Para que le piquen Ahí está Un tutorial que hicimos En donde Meli también Se tiene que maquillar como yo Ok listo Ya me planché el fleco Ya estoy lista Ahora lo que toca es Recoger el cuarto Y después Cambiar los libros Al horario que me toca hoy Y luego bajar a desayunar Ya estaba cambiando los libros Ya también metí mi iPad Porque voy a aprovechar Para hacer tarea No puede faltar mi libro No lean en clase Presten atención Pero como ya es mi última semana De clases Ya no es tanto De clases De clases más tareas Entonces Voy a hacer mi desayunar Y mientras desayuno Voy a avanzarle a una tarea ¿Por qué? Y ahorita Me voy a hacer un lonche Porque Pues ahí venden comida Pero Pues no mi lonche Oigan Se me acaba de ocurrir En la licuadora Poner mi Santa Clarita Con hielos Para hacer un frappé Mmm Que delicioso Ahorita Pero no quiere comer No quiere comer No quieres comer Oye Di hola Hola ¿Qué traes ahí? ¿Qué es eso? Le compré un juguito Y a ver si come Quesadilla ¿Quieres quesadilla? ¿Sí? ¿Se lo abró? Si sabes hablar ¿Por qué no hablas? Te da pena Dales un besito Salud Ya estoy en el carro Porque ya vamos De camino A la prepa Aquí está mi mamá Salud mamá Voy a grabar De infraganti Ya que no sé si Obviamente no creo Que me dejen grabar Entonces va a ser todo De infraganti Si me regañan Pues ni modo Mi mamá va a Limpiar Los platos sucios Espero que No me expulsen De la prepa Por grabar Por eso les quiero enseñar Lo que es mi día a día Ya voy a entrar Tengo miedo Espero que no me cachen Con la cámara Como saben Yo estoy en la tarde Y Melissa en la mañana Entonces seguro ahorita Melissa está saliendo De la facu Pero ya voy a entrar Ya entré Ahora vamos a marcarle a Marco Mientras subo a mi salón ¿Dónde está? Ay voy para allá ¿Dónde van ustedes? Las ocupan Ahí te quedan Nos dejo en la mochila Quien se le dio Ella es Lich Y cielo Ya encontré a Marco Marco Hay que fingir Que nos queremos No me toques Soy famosa Sacando copias ahorita Si Necesitaría Es su tarea De hace mucho Se supone que ya tienes Que venir preparado Es de venir pasado Mete a tu salón Ya estamos a primera hora Soy tan hermoso Ya lo ve Ahora vamos al salón Para que conozcan a mis amigos Vean Aquí se sienta Isra Atrás de mí Es uno de los privilegiados Que se sienta atrás de mí Ay oílo Y yo aquí me siento Estos bancos Cuestan como 100 pesos Y los de mi hermana Como unos 10 mil Pero todo bien Todos están estresados Haciendo la tarea Lo normal Aquí está Ian Otro privilegiado Que se sienta Delante de mí Acá está Mitch En este caso Yo soy la privilegiada Que se sienta Al lado de ella Y aquí está Kevin ¿Qué opinas Kevin? ¿Cómo te trata la prepa? Bien Bien Puedo verla Me acordé que yo también Tengo una tarea pendiente Que es la que están haciendo Que es copiar todo un párrafo Entonces lo tengo que hacer Y ahí va el profe Tenemos que ir a dejar los celulares Es que se dé cuenta Se dejo de que la calculadora Eres realmente un genio Amigo Te van a regañar Miren En esta caja los guardamos todos Este es mi celular Para que no se dé cuenta Eso es su plan ¿A poco eres el 21? No eres el 21 Tú eres el 16 Es que estoy Diego Hola Saluda para mi blog Un día en prepa pública ¿Qué opinas? Pues ya me lo salimos Es lo importante No voy a avanzar a mi trabajo Ni haces nada Si hago Tengo que decir esto de español Que toca ¿A qué hora toca español? A última Vean cómo están Los bancos rayados De que aquí se ian O sea que el vandalista Es él Ya terminó la primera hora ¿Cuánto dura la clase normalmente? ¿Cuánto dura? 50 minutos Ahora sigue La segunda hora Que toca filo Es hora de filo sofar O sea dormirse Medio hambre Ahorita me como mi lunch Porque en el descanso Voy a grabar Y preguntarles a los alumnos Cómo se siente estudiar En una prepa pública Voy a pedir ir al baño A ver si me dejan Profe Me deje ir al baño Vamos de café Mis compañeros Están quejando Porque en otros salones La tele sí funciona Y está viendo el partido Y en este no funciona Entonces No se está viendo nada No pude grabar en el baño Porque había alguien Cagando y ni moco Y ahí esté diciendo ¿Me merece un nuevo video de YouTube? Pues no Esto pasa en una prepa pública Todos viendo el partido Y ya está el Profe También los alumnos comen en clase Gracias Ya estamos en otra hora Y aún no llega el Profe Así que vamos a visitar Al Profe de Historia Que es nuestro Profe favorito ¿Qué tal Profe? Un saludo a los alumnos ¿Quién mandó un saludo? Porque capaz están viendo este video Un saludo a los grupos del 18 Al 27 Y también a la secundaria técnica Así es Él es el Profe Huerta En nuestro Profe favorito Nos da historia Así es Es que hubo un video donde yo dije Me preguntaron ¿Quién es tu Profe favorito? Y dije Huerta Y lo confundieron con el otro Huerta Y todos dijeron El otro Huerta Y yo Así es No tengo barbita Exacto Bueno Profe Bye Lo queremos Corazón Bueno ya nos tocan ahora Dos horas de física Y luego seguimos al descanso Ese Profe también nos cae muy bien Es como que haya un Profe Que nos caiga mal Pero pues Ese Profe lo cae muy bien El Profe Iván Lo queremos mucho El Profe Iván Que está viendo esto No me reprueben Bueno pues ya llegó mi mamá Ya llegaron mis sobrinos Están ahí Ivana está llorando Ven Ivana No quieres aparecer Saluda Amanda Tú Dile solo chicos Ven Ivana Para que te conozcan Mi mamá hizo de comer ¿Qué hiciste comer? Calabacita Con el noce Digo mi mamá Que ayer me dormí a las 2 de la mañana Y tengo muchos sueños Duérmete otro rato Voy a chill ¿Qué te dormiste a las 2 de la mañana? Porque me puse a ver mariposa de barrio Vamos a echarnos un sueñito Ivana no hace caso Mírenla Por su canal Vean mi amor Ivana está dormida Siempre se duerme Después de llegar de la escuela Como que todavía no se acostumbra Amanda Amanda Ay mija Dale un besito Y ahí está Juanito No se despega de su tita No se despega Siempre oliéndole las nalgas Ya salimos al descanso Yo ya me comí mi lunch en el salón Vean Hay una ambulancia En la prepa pública ¿Quién sabe por qué? Ah vean Si cayó una parte De esa parte del edificio Entonces no podemos pasar por ahí Acá está el pino Que la verdad No me gustó No, no se crea prepa Exténteme Me gustó mucho el pino No sabemos por qué Hay una ambulancia Pero bueno Como pueden ver Nos cerraron la cafetería Ahorita Está ¿Cómo se llama? ¿Nutrición o cómo? Yo no voy a comprar Ya me comí mi lunch Porque no me gusta la que dan aquí Llegó Pipe Pipe Saluda Él es canadiense Es un vlog De cómo es un día En la prepa pública No hay Ayambo en Canadá Esta es la prepa Oigan pues Vean que les enseñé El pino que está allá Lo van a encender mañana A las 6 Y nosotros tenemos clase Se supone que hay salida temprano Entonces vamos ahí Y nosotros tenemos que presentar Algo de inglés Y al parecer se va a cancelar ¡Yay! ¡Parece antro! Se llena un chingo ¿Qué te gusta? O sea Va a ser X ¿Igual? A nosotros sí ¡Ay! Marcos Está pegis ¿Por qué estás grabando Sin supervisión? Porque yo tengo La supervisión de Ian Ya La supervisión Creo que me tendría que ir Tú eres de la NASA ¿Trabajas? Es que NASA es un alieno No Ah Esos no Vamos a buscar alumnos A preguntarle ¿Estás ayudas? Vamos a preguntarle A cada alumno ¡Vente ya! ¿Qué siente estar en dónde? Vente Estar en la prepa pública ¡Hola, José! Hola, buenos días Bienvenidos a esta edición Donde Vamos a preguntarle Al alumnado de prepa ¿Cómo está random? ¿Y qué siente estar en la prepa pública? ¿Quieres participar? ¿Qué te lo has visto video? ¿Cómo se siente estar en prepa pública? Está padre No mientas por convivir ¿Qué cosas favoritas les gusta de esta edición? Literalmente nada Puede parecer este team Vea que hay mesitas Y hay teams Este team son los depresivos Se ven como que ya Seguimos investigando la prepa Número no vamos a decir ¿Ustedes son pareja? Sí No le miento ¿No son pareja? Sí ¿Cuánto tiempo? Acá y tú Marcos ¿Cuánto tiempo llevan de pareja? Tres meses Ay Tres meses ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¿Cuántos días llevo? Cinco Yo llevo cinco días con mi novia ¿Y cómo se conocieron? ¿Se conocieron aquí en la prepa? Bueno mínimo la prepa les dejó algo Se fue su bonita relación Espero descubren Vamos a buscar otra víctima Oye Marcos no tienes dinero No compraste pie No compré Los compran todos Digo los vendieron todos No Entregó Ah mira yo encontré a una víctima Hola 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 Como pueden ver Marcos saluda a toda A toda cosa que se mueve aquí en la prepa Díganme sus actividades favoritas Aquí casi en la prepa Aparte de criticar Vale verdad Criticar a los maestros Es mi actividad favorita No Vale madre Ya no conozco a nadie A ver vamos a ver cuántas personas Saluda a Marcos Hola Ernesto Ustedes son pareja Les queremos revisar el celular ¿Por cuánto? Por un beso de Marcos Un beso de la flaca ¿Cuánto tiempo llevan de novio? Cuatro meses Ay cuatro meses Les vendedor de papas Es su trabajo ¿Qué siente estar en la propia numerita? Vaya pública ¿Cómo les va en su última semana? Mal Yo también me quiero morir Yo no ¿Cuántos profes les han caído mal? No Seis ¿Y cuál es su profe favorito? Tengo verlo Ah yo también me hago De hecho bloqueé este video para que lo vea Él no lo va a ver Ni modo No tengo puntos Gracias por participar Bye Al rato les llega su abono por haber participado en el video Ay ya todos tienen pareja aquí Marcos ¿Cómo sienten estar en prepa el numerito? Bienvenidos a mi podcast Muy mal Muy mal ¿Cuántas materias piensas dejar? Él fue el que salió en mi video de mi fiesta donde cargo a todos ¿Cuántas materias? ¿Qué? ¿Qué le preguntaste? ¿Pienso dejar 6 materias? Wow Es un buen número Como el motel 6 Matas, física, filosofía, química, historia y ya Continuamos con este prepa Sí Estamos en el TEC Es triste No tenemos dinero Nos pasa Nos pasa ¿Cuántas materias piensas dejar? 1, 2, 3 Ah, de que yo solo una pero espero y no Espero y no, ¿verdad? Ya me acabé el final Beso a la cámara Y ya, güey No te están alimentando Ven, saluda a cada persona Hola, mica ¿Quieres salir a nuestro vlog? ¿De cómo es un día en prepa pública? Es que tengo mucha miedo Tengo miedo Me da mucho miedo De hecho, no estamos en prepa pública Estamos en el estadio de... De México De hecho, yo voy a jugar, ¿de qué? Tengo hambre Yo también tengo hambre A ver, ¿a quién le pido comida? ¿Saben quién vende comida? Otra persona que saluda a Marcos Bienvenidos a Marcas Mi podcast Estamos en el canal de Hermanas JM Mmm, no se topó ¿Qué es cierto de estar en la prepa numerita? Ay, güey Bueno, depende En esta prepa no, no La que le daba pena, güey Ya Bueno, depende Ay, mira qué bonito De Harry Potter ¿Verdad que sí? Quítatelo y dámelo Depende Depende en cuál prepa Pero en esta prepa No digas el número Pero en esta prepa No, no entren a esta O sea, ahorita no entren Nosotros venimos como embajadores de prepa tech A recomendar que no entren a precios numeritos Y si no tienen el dinero suficiente Mejor ni entren No estudien Háganse Tik Tok Hay que contar mejor el story tan de ayer Eh, el chisme Del por qué ayer no puedo ir al baño Porque no me dejaron No dejaron salir a nadie El tema de ayer fue porque había perros Que trajeron perros que olían Pues marihuana Todos esos tipos de sustancias Los perros policía Los perros policía ¿Pero por qué? ¿Por qué se los trajeron a Marcos? ¿Por qué? Pues en todas las prepasaciones Esas revisiones Por si las dudas Ayer no Jamás lo habían hecho aquí No, sí lo habían hecho aquí Ah, ya no vine Y pues en tal Se prohibió la entrada a baños Y pues hubo mucho gorloteo, ¿verdad? Muchos rumores Muchos dicen que sí Muchos dicen que sí No, no voy a decir cuál es cierto Y cuál es, ¿no? Pero bueno Entonces, por eso están cerrados los baños Por revisión de si había traído los baños Sí, exacto Claramente no creo Sí, exacto Esa es súper limpia Muy sana ¿Está pasando algo? Pero ¿qué está pasando? Esto sólo pasa en Prepa de numerito Si les va a saltar, güey La Prepa de Reg accommodate marcos si viene la chota y dices la chota y nos vamos estuvo divertido es que yo le sentí que iba a grabar por eso hicieron eso una chica acaba de venir que quiere que le firmemos el pantalón muchas gracias ya no es el de canadá ahora es tipe un jugador de redskins pero redskins es nuestro equipo de la prepa oficial como te sientes estar en prepa de numerito pues la verdad está un pedorro pinche prepa let's go a nuestros salones nunca tenemos tantos tiempos de descanso siempre en realidad es porque ya es la última semana ya nos vamos a nuestros salones ya hay que subir nosotros estamos arriba hay alguien que puede quedarnos la cámara es el salón de edad y mi salón está este y esta no sé por un salón hay que quemar este salón pero bueno bye me besas nada más nos queda una hora clase y ya amigos perdón por ya no grabarles pero me quedé bien dormida dormí una hora y media ya son las 5.20 y dame sale las 5.40 entonces me llamó a arrancar por ella esperemos que esté el señor de los elotes para poder comprar un delicioso elote yo podría comer elote todos los días que saben que se me han tomado unas paperingas preparadas pero es que no creo que esté el señor porque es muy temprano yo llegué por mi sister y si está el de los elotes a lo mejor tiene prispas y tal no puede ser las prispas prispas elote no sé difícil decisión hola ya salimos de la prepa hoy salimos temprano es el único día que salimos temprano todos los días salimos a las 7.20 y hoy a las 5.40 y vamos a ir con una maestra porque no sabemos que se va a hacer mañana tenemos un trabajo pendiente ¿qué pedo hermana ya sal? vamos a ver vamos a marcarle ¿bueno? ¿bueno? ¿ya saliste? sí ya voy a salir espérame porque tengo que hablar con una maestra ok pues rápido ya llegó mi hermana y llegó con coca y un elote ¿qué te fue hermana? hermana tengan muy buen contenido yo no la neta yo no mi vida es muy aburrida la neta yo sí la neta es lo mejor estar en una prepa pública bueno y ya llegamos a nuestra casita ¿qué preferirían ustedes? ¿una escuela pública o una privada? privada porque no hay clases o sea solo tuve una hora de clases no es cierto pues es que ya estoy en los finales entonces no hacemos nada también estuve en una pública estuve en secundaria pública estuve en prepa privada pero porque yo me lo gané nadie te preguntó yo esa es mi respuesta cochina bueno pero ya nos despedimos esto fue nuestro horario de clases así es los amamos mucho los queremos un beso en la colita en la nalga derecha recuerden seguirnos en nuestras redes sociales o DarisJM en Instagram yo DaphneJM en Instagram o Dalis en Daphne en Instagram y en Facebook y en Facebook hermanasJM así es bye bye y en la nalga derecha 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 y en la nalga derecha